250 efectivos de la policía del Ministerio Público realizaron una operación en conjunto para incautar toneladas de CDs y DVDs piratas, además de videojuegos de dos galerías comerciales de mesa redonda en el centro de Lima. El coronel Miguel Basilio Grossman, director de la Policía Fiscal, indicó que el monto del encautado en 49 stands fue aproximadamente de 6 millones de soles. Donde están vendiendo PlayStation, los cartuchos, mandos de Nintendo, 25 stands y 20 de videos y de fonogramas, que todo es pirateado, buena cantidad, que hacen un aproximado de 6 millones de soles. El titular de la primera fiscalía especializada en delitos aduaneros, el doctor Pablo Seminario Flores, dijo a RPP Noticias que los propietarios de los puestos fueron identificados y serán sancionados. Ya la mayoría de ellos ha sido identificado y a pesar de que la pena son no menor de 4 ni mayor de 8 años, esta gente está persistiendo, por lo tanto están sujetos y sometidos a una investigación continua. Se va a coordinar también con la municipalidad para que estos señores que se dedican a vender productos ilícitos sean cerrados sus puestos. Esta operación que contó con la presencia de nueve fiscales se realizó luego de un exhaustivo trabajo de inteligencia de la Policía Fiscal. 6 de la mañana con 15 minutos, Armando, vamos a hacer una pausa y luego revisar.